¿Pasa algo? Esario. Buen día. Hola. Ana Viz. ¿Estás bien? Parece como si hubieras visto a un muerto. No, lo que pasa es que nunca te había visto así, vestido. Te ves muy bien. Bueno, pues, gracias. A veces toca vestirse así para las conferencias que tengo en la facultad. Vine a invitar a Muriel a comer. ¿Qué pasa? ¿Está, no está? Pásalo con Muriel. No. No, nada. Solo que no sé dónde puede estar en este momento. Pero algo tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Mi amorcita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amorito. Primo. Gracias. Yo voy a aprender el piano. ¿Cómo estás? Bien, tú. Qué guapo estás. Muchas gracias. Juan David vino a invitarte a almorzar. Pero yo pienso que es mejor que lo hagan aquí para que nadie los moleste en la calle. Bueno, no entiendo quién podría molestarlos. Algunas personas por ahí que están interesadas en vigilar todos nuestros movimientos. ¿A quién te refieres, mamá? Bueno, pregúntale a Gunter. Él debe saber mejor que yo. Por lo pronto les voy a mandar a preparar algo bien rico. Con permiso. Rosario. ¿Sí? No es necesario. Gracias. No quiero molestar, así que voy fuera con Muriel. No, no es ninguna molestia, Juan David. Para mí es un placer tenerte en mi casa. No se preocupen que nadie los va a interrumpir. Estarán a solas. Con permiso. Amor. Estás muy guapo. Gracias. Te ves precioso. Cada día me enamoro más de ti. Preciosa como siempre. No cambias nada, Jimena. Muchas gracias. Tú también estás muy guapo. Bueno, trato de mantenerlo en forma. Tú más que nadie sabes que en esta profesión no es nada fácil. Es de muchos sacrificios. Sí, lo sé. Aunque no tanto como en el matrimonio. No sé qué decirte sobre Oscar. La verdad, siempre me pareció un tipo difícil y pasado de celoso, pero nunca me imaginé que saliera con esto. Con un hijo. Nosotros habíamos hablado del tema. De la falta que nos hacían los hijos. Hasta habíamos pensado en la adopción. Debes estar odiando a esta mujer, ¿no? ¿Ya la conoces? Si la conocí, le tengo por amor. En cambio, el niño... Yo lo había empezado a tratar antes de que fuera... de que me enterara que era... hijo de Oscar. Ay, qué raro se oye. La verdad es que... me hubiera encantado que fuera a mí. No, Lola, cuidado, cuidado. Nada de las lagrimitas, que eso no va contigo. Tú eres una mujer completa, poderosa, que no se va a dejar amedrentar ante ninguna circunstancia, y menos ante esta. ¿Sí? Mírame, mírame, ¿sí? Sí, sí, tienes razón. Ya. Bueno, pero... cuéntame, ¿nos vas a ayudar a salir del problema? ¿Finalmente? Un minuto. ¿Finalmente? 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 ¿No?